Por fin el cantante y su ex han podido llegar a un acuerdo por el bien de su hija. Bisbal ha decidido comprar a la pequeña Ela una casa para que viva junto a su madre. Ha dado 9.000 euros para que sea amueblada y seguirá pasando una pensión a Elena de 1.000 euros mensuales en concepto de manutención. Tras nueve meses de disputas y abogados, el almeriense y Tablada han conseguido acercar posturas. Finalmente no ha sido necesaria la mediación de un juez para establecer los términos de tan tormentosa separación. Según informa la revista Diez Minutos, el almeriense no va a subir la pensión mensual que percibe su hija Ela, pero por contra optado por comprar un piso a su hija en la prestigiosa urbanización del Soto de la Moraleja. Por el momento esta vivienda está a nombre del cantante, aunque su hija será la usufructuaria hasta que cumpla 24 años. De este modo Elena se queda sin ningún tipo de derecho sobre los bienes de su expareja. Se cumple así la promesa que hizo Tablada, asegurando que solo buscaba el mayor beneficio para su hija. Tanto Elena como Ela se mudarán a este nuevo domicilio en las próximas semanas. David ha invertido además de 600.000 euros que ha costado la casa, otros 9.000 que ha dado a su ex para que amueblen su nueva residencia. Madre e hija abandonarán el chalet de Ciudad del Campo, en donde Bisbal tiene previsto fijar su nuevo domicilio tan pronto como Elena termine la mudanza. Acaba así un tenso episodio entre estos dos jóvenes, tras varios meses en los que la comunicación entre ambos era absolutamente nula.